¡Hola! ¿Qué tal, seguidores de Nelly Station? Bienvenidos al capítulo de esta semana de noticias de League of Legends y deportes electrónicos. No os lo perdáis. Comencemos como siempre primero con las noticias de League of Legends, que además esta semana ha traído bastantes novedades. En el servidor de pruebas ha llegado el nuevo campeón Nair, que es un gatito bastante mono, pero que también cambia a una bestia feroz. Este gatito tiene habilidades de daño muy potentes y muchísima velocidad de movimiento, sobre todo en su fase mini. Sin embargo, tiene una fase mega en la que se vuelve gigante y feroz, tiene mucha resistencia y además control de masas. En principio es un personaje de top lane y además ha venido con una skin muy, muy encantadora, en la que va disfrazado de dinosaurio. Con el nuevo campeón también han llegado nuevos aspectos para distintos personajes, y es que al servidor de pruebas ha llegado Arcade Miss Fortune y también Riot Kale. Arcade Miss Fortune tiene un aspecto así muy con estrellitas, rosa y píxeles, y Riot Kale un aspecto mucho más serio y policial que ya podéis ver en PVE. Estas skins estarán disponibles, la primera por 1350 Riot Points y Kale por 975. Con la skin nueva de Miss Fortune también llega un nuevo icono de invogador, que es un icono bastante arcade, rosa y píxelado, lo que no sabemos aún es si solo se podrá comprar con Riot Points o también con IPs. Estamos a la espera de nuevas informaciones. Y hablando de nuevos iconos en el servidor de pruebas, sabéis que hace unas semanas hablábamos de unos nuevos iconos que representaban los distintos roles en League of Legends. Pues bien, ahora sabemos cómo se van a conseguir estos iconos y será jugando con la herramienta del creador de equipos. Al jugar partidas seleccionando tu rol, automáticamente se te desbloqueará el icono de invocador correspondiente. Y esta semana va de iconos al parecer. Han aparecido en el servidor de pruebas los nuevos iconos que representan a los equipos coreanos. Estos nuevos iconos se han incorporado con vistas a las finales mundiales. Un campeón que sigue recibiendo bastantes cambios y eso que muchísimos campeones han recibido cambios con el último parches. Zona, que no solo ha recibido cambios en los números, sino también en su gameplay, en el aspecto visual y también en las partículas de sus habilidades. Aquí os dejamos los últimos resultados que han llegado a la grieta del invocador. Prosigamos ahora con las noticias más destacadas en el terreno de los deportes electrónicos. Cloud9, la squad norteamericana, abrió una división de Counter Strike Global Offensive, algo que muchísimos fans de la escena competitiva estaban esperando. Además, van a fichar por los ex-integrantes de Complexity, cuyo contrato expiraba este mismo sábado. Veremos cómo les va. Lo único que sabemos es que aparecerán por primera vez en ESL One en Colonia y que se jugarán por un premio de 250 mil dólares americanos. El jugador profesional de Hearthstone Heroes of Warcraft, Radu de origen rumano, ha sido excluido de los clasificatorios europeos para la Blizzcon 2014, es decir, para los mundiales de Hearthstone, el título de cartas. Se desconocen los motivos exactos por los que el jugador ha sido excluido y además Blizzard no ha dicho demasiado al respecto. El jugador se ha quejado en las redes sociales y sobre todo en Reddit, donde además señala que ya hubo otro jugador rumano en 2009, profesional de Warcraft 3, que fue excluido de la competición y se queja de las normas injustas, incluso acusando a Blizzard de ser racista. Este jugador ha estado dentro de bastantes polémicas últimamente, ya que en Dreamhack muchos le acusaron de realizar trampas. ¿Cuáles serán los motivos de Blizzard para banear a este jugador y qué terminará ocurriendo? Jerome, Econator, Neptuno, Baveta y Samux son el mejor equipo de League of Legends ahora mismo dentro del panorama nacional y vuelven a cambiar de bandera. Duraron únicamente 11 días en overgaming y ahora pasan a formar parte de Team SalsaLol. Parece que para ellos es la mejor opción y desde aquí les deseamos la mejor de las suertes. Las grandes finales mundiales de Dota 2 ya tuvieron lugar hace unos cuantos días y The International 2014 fue un rotundo éxito. Los ganadores chinos Newby se llevaron los 5 millones de dólares bajo el brazo a sus casas, pero los datos que aún no teníamos eran cuántos espectadores reales había tenido The International 2014. Parece que sólo vía internet fueron más de 20 millones. Los datos han sido publicados por la desarrolladora del videojuego Valve. La competición de League of Legends oficial LCS llega a los cines belgas y polacos. Riot Games y Coca-Cola se han asociado con algunas de las empresas de allí para llevar la LCS a los cines y además comentada en los propios idiomas de estos países. Las entradas en principio son un poco caras. En Polonia sólo valen 5 euros, pero por ejemplo en Bélgica cuestan 20. ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que esta iniciativa llegase a España? Riot Games es consciente del público femenino de su videojuego y que está incrementando en los últimos años. Por ello ha dicho que van a lanzarse a diseñar nuevos personajes femeninos y además mucho más variados, ya que vemos que casi todos los personajes que son chicas dentro del juego están cortados por el mismo patrón. Chicas exuberantes, atléticas y muy guapas. Veremos qué sale de todo esto. Y es el One de Counter Strike que está a la vuelta de la esquina y comenzará en Gamescom que tendrá lugar en Colonia, Alemania del 13 al 17 de agosto. Sabemos que 8 de los equipos clasificados provenían el de IEM Katowice, pero quedaban 8 huecos restantes. Pues bien, han finalizado ya todos los clasificatorios tanto de Europa, Oceanía y América y los 16 equipos participantes ya están revelados. Podéis consultarlos en nuestra página web. Hearthstone es un título que ha llegado con muchísima fuerza durante los últimos meses y es que nada más salir de su fase beta, muchísimas marcas de deportes electrónicos ya apostaban por él como IEM o Dreamhack. Pues bien, la squad famosísima europea Fanatic ya ha abierto su nueva división de Hearthstone. Nace el primer reality show de dotados en China. Los chinos no dejan de sorprendernos con iniciativas dentro del género de los MOBAs y los deportes electrónicos. Este nuevo programa seguirá la estructura de programas como La Voz Cuboamericana Idol que tendrán jurados profesionales y contarán también con entrenadores conocidos que se encargarán de dar las respectivas clases a los nuevos jugadores. Esto es todo por esta semana. Ya sabéis que la próxima volveremos con más contenidos tanto de deportes electrónicos como de League of Legends y que esperamos que nos escribáis tanto en el foro de Mary Station como en nuestras redes sociales. Por un lado el Twitter arroba Mary Station y por otro lado mi Twitter personal arroba Elena barra baja Minervae. Nos vemos la semana próxima. ¡Gracias!